San Gil había sido fundada como tierra de blancos, había sido fundada para que las personas de raza blanca, los mestizos, no tuvieran que vivir con los indios y tuvieran un sitio para ellos. Allí en ese tiempo no se permitía que vivieran indígenas. El párroco de San Gil, a sabiendas de que esta población de Zapatoca era en su mayoría de raza blanca españoles, trató por muchos medios de que Zapatoca fuera anexada a San Gil. Los habitantes se negaron por varias razones. Una, que el padre Basilio de Benavides, ya desde 1731, estaba viajando a estas tierras a atender las necesidades religiosas de los feligreses. Y alegan algo de mucha importancia. Dice la carta que esta tierra ha sido habitada por nuestros antepasados por más de 100 años, lo que nos demuestra que por lo menos desde el año 1643-1645 ya habitaban esta región. El párroco de San Gil, inclusive, trató de lograr la excomunión del padre Benavides, alegando que el padre Benavides era cura de indios y no tenía jurisdicción sobre los españoles. Veamos entonces cuáles fueron los primeros registros de matrimonio, defunción y bautizo antes de la apertura de los libros de la parroquia. Y la misma información de 1746 ya abiertos los registros parroquiales. En la viceparroquia del señor San Joaquín, agregación de este pueblo de Guane, se efectuaron del 10 al 21 de mayo de 1744, cuando ayudado por el padre Fray José del Espíritu Santo, religioso de los ermitaños descalzos del señor San Agustín, santificaron a 10 niños con la gracia bautismal. Y el 21 del mismo mes, el doctor Benavides tuvo que demorar su regreso a Guane para hacer el primer entierro en la viceparroquia del señor San Joaquín. De que haya constancia, el cadáver correspondía al nombre de doña Anastasia de Medina, mujer que fue de Gregorio Páez. Entre las partidas de defunción, es muy notoria la que se encuentra en el folio 172 del mismo libro ya situado, de Guane y que dice, el 19 de septiembre de 1744, don Pablo Gómez Farelo dio sepultura en la viceparroquia del señor San Joaquín de este pueblo a los cuerpos difuntos de Felipe y Luisa, esclavos de Melchor de la Parada, a los cuales mató una centella. Dieron seis pesos por los entierros, firmado por Francisco Basilio de Bedamides. Más tarde, el presbítero Benavides presenció el primer matrimonio celebrado en la iglesia pajiza de Zapatoca, cuya acta dice, casé según orden de nuestra Santa Madre Iglesia a Simón de la Parada con Bárbara Serrano. Fueron padrinos, Alexandro de Vergara y Mariela Serrano. El martes 29 de marzo de 1746, el doctor Benavides abrió los libros parroquiales de la viceparroquia. El libro de bautismos principia con la siguiente acta. Hoy martes 29 de marzo de 1746, con licencia de mí, el doctor Francisco Basilio de Bedamides, el doctor Franco Jorge de Villalba, bautizó, puso óleo y crisma y dio bendiciones a una niña a quien puso por nombre María Josefa, hija legítima de Josef Márquez y de María de Guanturraga. Fue su padrino Francisco Macías y testigos don Melchor de la Prada y don Juan de la Parra. Hecho curioso, 32 años más tarde y dos meses después de enviudar, don Melchor toma como su segunda esposa a la niña de la cual él había sido testigo de su bautizo. Para hacer posible dicho matrimonio, don Melchor y doña Josefa piden permiso al vicariato por medio del siguiente documento. Y el libro de defunciones comienza con el acta de sepultura de un pobre indio de Guani. Así dice esta curiosa partida. El 3 de junio de 1744 se le dio sepultura en esta santa iglesia al cuerpo difunto de Pedro de Medina. Marido que fue de doña Bernardina de Uribe, indio natural del pueblo de Guani de la parcialidad de Chuahuete, al cual se le administraron los santos sacramentos. Dieron por el entierro una silla traída, firmado por Francisco Jorge Villalba. Pero el pueblo quería más. En el año de 1760 hicieron la petición para separarse religiosamente de Guani y tener aquí su propia parroquia. Autorización que también fue dada en ese mismo año de 1760. En ese año el censo de vecinos fue de la quebrada Chimita hasta Pau en total 226 vecinos. De Pau a Lubitoca sumaron 108 y viudas en total 38. En estos censos puede constatarse que los apellidos más repetidos entre las familias de la región fueron Para demostrar que había suficiente dinero para el mantenimiento de la parroquia y obtener el permiso para la fundación de la parroquia, 20 ciudadanos de Zapatoca hipotecaron casas, hipotecaron fincas, hipotecaron ganado, hipotecaron trapiches, tres de los cuales incluían las personas que manejaban el trapiche. Y un dato muy interesante para la historia es que también se hipotecaron 17 esclavos, lo que demuestra que en el tiempo existía ya la costumbre de tener esclavos en estas tierras. El 22 de julio de 1760 se presentaron los siguientes señores a firmar la hipoteca.